¡Suscríbete al canal! 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 Qué locura, el dinosaurio sale que está por allá ¿No? ¿O cómo va esto? ¿Esto cómo va? A ver A explicarme, chicos Quitaría A ver, que no Que no lo logro entender Para allá ¿No? Ahí está, ahí está Aquí está, chicos No problem, no problem El problema ahora es como bajo La R Ahí está Para dispararla ¿Dónde está? Ahí está A parar el chico Toma Le he dado Sale corriendo No Está la cosa complicada Vamos por él No Le he dado Ha muerto Ha muerto, ha muerto Ha muerto Baja el helicóptero ¿Cómo se baja el helicóptero? ¿No? Control, creo A ver Ahí está Control ¿Cómo voy a parar? ¿Cómo lo recojo? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Que yo no me estoy enterando de nada Vos ahora mismos Los que sepáis de este juego Diréis Pero Goku Vamos a ver Esto lo quiero ver yo Esto lo quiero ver yo No me lo puedo perder La verdad Uepa ¿Cómo lo coge? ¿Cómo lo coge? Llévatelo de aquí Corre para mi parque Venga Mi primer dinosaurio Mi primer dinosaurio Qué contento estoy De conseguir Mi primer dinosaurio Estoy más contento De El día de mi cumpleaños Me imaginé Venga Vamos 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 Se puede Dar más velocidad ¿No? Uopaa Ahora corre Y ahora Más Todavía Pero esto lo quiero ver Lentico Ahora como cae Un momento Ahí lentico Que lo puedo observar yo ¿Cómo entra A mi A mi Yepa En mis lo que estás Está todavía un poquillo Debiluxo ¿No? Ah, ahí está Ahí está Mi dinosaurio Casi Casi Don piscino Eh Vale Hay que hacer Dos misiones más Vale chicos Pero me parece Que lo vamos a dejar Por aquí Y ya mañana Nos vamos a ver En otro nuevo episodio Mirando Las cosas En Jurassic World Llenándolo De dinosaurios Y haciéndolo De todo 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 Nos vamos a ver Pues En vídeos Con mucho Mucho más Nos vemos Adiós a todo el mundo Adiós 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 Adiós